Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 26 de julio del año 2021 al domingo 1 de agosto del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virchuk, que son estas de acá. Aquí en México, el día 1 de agosto, que es un domingo, van a hacer una encuesta para saber si el pueblo quiere que se enjuicie a los presidentes pasados por errores o delitos que hayan cometido. Lo cual es una estupidez, francamente, porque, digo, si existe un sistema judicial y existen leyes, no se debería de preguntar qué es lo que quiere el pueblo, ¿no? Pero es una manera muy estúpida de limpiarse las manos AMLO para romper el pacto El pacto es... hay un acuerdo mutuo entre el presidente entrante y el saliente que es lo que se va a filtrar dentro de la opinión pública y que se va a proteger como secreto de Estado, ¿no? Y es como un delincuente le cubre la espalda al otro, prácticamente. Entonces, bueno, la verdad es una estupidez. Pero bueno, como comentario y pues como reality show, digamos, o espectáculo, pues ahí va a estar. Este, pues mundialmente ya están subiendo otra vez los casos de COVID. Aquí en México, pues ya llegamos a los 16 mil casos por día. Y la verdad, este, la gente no entiende. No entiende cómo funciona lo de la vacunación, pero parece que los gobiernos tampoco porque deberían de apresurarse en vacunar a la población que no está vacunada. Pero bueno, yo, gracias a Dios, ya estoy vacunado. Los seres que yo amo también. Entonces, en ese sentido, pues me doy por bien servido. Utilizo también las cartas adicionales de Dory Virtue, de la sanación con los ángeles, que son estas de acá. Y bueno, si es la primera vez que ves este tipo de videos o videos míos, a través de estas cartas, antes llego a armonizar las cartas, les pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y bueno, pues van saliendo las cartas. Cada carta tiene un mensaje, pero se va ligando a un solo mensaje para toda la semana. Y esa es la lectura o la interpretación de las cartas. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. No puedes cometer ningún error. Todos los mensajes son positivos. Entonces, bueno, empecemos para esta semana del 26 de julio al 1 de agosto. La Virgen María nos quiere dejar saber. Action. Acción. Así como que ya es tiempo de actuar. De tomar cartas en el asunto, digamos. Y dice, Hoy, pongo en acción, o tomo acción, en cuanto a las prioridades que dejé a un lado anteriormente. Esto se refiere a que, bueno, tal vez por cierta situación, este, has puesto en prioridad una situación que no te concierne a ti personalmente, sino a otra persona. Y como que ha estado enfocada la energía en eso. Y ahorita la corta celestial nos pide nuevamente retomar la atención para nosotros y poner en prioridad qué acciones vamos a tomar. Y en el coaching ontológico, ya no me acuerdo, creo que son 15 campos los que utilizan, ¿no? En cuanto a familia, amistades, relación de pareja, yo solito, este, deporte, música, ¿no? Meditación, o sea, varios campos, pues, ¿no? Y a veces nos descuidamos, como decía anteriormente, por estar apoyando a otras personas. Y entonces, bueno, ya es tiempo de, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora regresa la atención a lo que eres tú y tu vida. Y tú eres prioridad. Y te descuidaste un poquito o descuidaste tus prioridades. Entonces, vuélvete a enfocar en ellas, ¿no? Y eso también puede ser que no sea porque te hayas descuidado por otros, pero por la situación misma de la pandemia, ¿no? Puede ser que ahorita ya estás vacunada o vacunado, ya haya pasado el tiempo adecuado después de la vacuna, que va variando según la vacuna. Y ya te pidan ya sal de casa, ya haz lo que no puedes hacer anteriormente desde casa. En mi caso, por ejemplo, el día de ayer fui a México a una galería que se llama Bernardini, que es un fraude absoluto, y lo digo así públicamente. El dueño se llama Diego Bernardini, que hizo una convocatoria el año pasado. En septiembre, octubre, se metieron papalotes honrando al maestro Toledo, de aquí de México, que ya falleció. Y pues la idea era que muchos artistas participaran, intervinieran estos papalotes, hechos a mano, desde Oaxaca. Y bueno, la cuestión es de que participaron, se supone que iban a ser 500 artistas y fueron mucho más. Y estuvo sobrepasado la situación, estuvieron mal organizados, que bueno, eso no se puede culpar. Y bueno, yo mandé mi papalote en septiembre, octubre. Iba a participar los papalotes en una subasta de arte, donde una tercera parte era para la galería, una tercera parte para el artista y una tercera parte para la Cruz Roja Nacional, con diferentes sedes. Bueno, entonces, pues yo con mucho gusto, siendo algo altruista, participé, igual que otros artistas. Y bueno, pasaron los seis meses, esto es marzo de este año, y pues todavía estaba la pandemia, todavía no podía salir de casa. Entonces, a través de WhatsApp, de teléfonos y correos, pues pedí que me regresaran a mi obra. Si no se vendió, pues lo normal es que la devuelvan, ¿no? Bueno, en realidad puras largas, ahorita pues estamos en julio. Y ya una vez vacunado, dije, bueno, este es uno de los pendientes, tengo que resolver esto personalmente, porque no llego a ningún lado, ya con WhatsApps y llamadas, y pues me dan puras largas, y sí, fíjate, y puras excusas. Indagando más, antes de ir ayer a México. Y al haber contactado a varios artistas, resulta que este Diego Bernardini es el mayor defraudador. Y estafador del mundo, de arte, este, su galería la puedes encontrar en Facebook, en diferentes lugares, y bueno, parece que es una galería de prestigio, y este, que maneja buena obra de arte. Pues resulta que, este, de lo que me han comentado, eso a mí no me consta, pero de lo que me han comentado, este, ha falsificado obras, ha vendido obra falsificada, para el, en respecto a los papalotes, pues ha quedado con la obra de los artistas, no la quiere devolver, es, le pone 10 millones de peros a la situación, y bueno, somos muchísimas personas involucradas en esta problemática, y yo fui para, pues, pedir de regreso a mi papalote, con toda la razón del mundo, y llego a la dirección de la galería, que es Aristóteles 26, en Polanco, en la Ciudad de México, y Pacatelas, vacío de lugar, abandonado. Entonces, contacté a un artista, que sigue participando con Diego Bernardini, la verdad, no entiendo bien por qué, pero bueno, cada quien. Y este, le hablé por teléfono, le dije, oye, parece que se cambiaron, y me dice, sí, se cambiaron a otra dirección, se pasaron a Moliere 324. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, me dirijo a ese lugar, pues nada más había un timbre, edificio totalmente cerrado, sin publicidad, sin nada, sin un letrero, nada. Pues toco, y junto a un banco, que de hecho parecía la extensión del banco, y pues ya me contesta un policía, entonces ya le digo, vengo a la galería Bernardini, y así como no pase, regístrese, tercer piso. En pocas palabras, este cuate salió huyendo, a esta dirección, donde está escondido, y, este, de mala gana me dejaron pasar, hablé con una de sus asistentes, Isabel, bueno, resulta, en pocas palabras, según ella que iba a interceder, para que el lunes ya, este, el supervisor interviniera también, y hicieran el favor de regresarme a mi obra. Este, pues yo le dije, mira, yo vengo de, en plan de paz, no vengo a pelearme, pero es la última vez que me vas a ver presencialmente, yo no voy a estar persiguiendo, ni a Diego Bernardini, ni mi obra, y te lo pido, que me regresen, sin mayores, este, trastornos, mi obra, y si no lo hacen, pues ya, procederé legalmente, y no solo yo, sino tengo ahí, a 30, 40 artistas, que también, están en la misma situación, y aparte, sé de otros artistas, que ya han demandado a este Diego Bernardini. Y bueno, ya. Entonces, esto, digo, ya, les pasé todo el chisme, pero bueno, a lo que voy es, esto era tomar acción, ¿no? O sea, y el ejemplo de, tal vez algo te distrajo anteriormente, pues igual, el día de ayer, dieron de alta a mi papá, tuvo una microcirugía de espalda, tiene casi 90 años, y, pues mi mamá también, ya no coordina muy bien muchas cosas, la escritura, por ejemplo, no puede escribir un cheque, entonces, si la puede firmar todavía. Entonces, bueno, fui a México, a ayudarles, en todo el rollo administrativo, para darse de alta del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, apoyarlos emocionalmente, pero hay, bueno, hay 10 millones de dinámicas más, todavía, ¿no? Que no, no voy a entrar en detalle en ellas, pero bueno, mi atención estaba enfocada, primero, en yo pintar, y la pandemia, ya una vez vacunado, era, ok, ya puedo tomar acción, o una de las acciones, era la cirugía de mi padre, y, ya que estaba resuelto eso, ok, entonces, aprovechando de una vez, resuelvo lo de la galería, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta carta, ¿no? Enfócate ahora en ti, en tu vida, en tus prioridades, y empiezas a hacer como una, este, una lista, ¿no? De qué es importante para ti, y en, como decía, estos 15 campos del coaching ontológico, en diferentes áreas de tu vida, en cada área, así como que, ok, ¿no? Como había mencionado en otros videos, ahorita ya me informé, en cuanto a, dónde poder hacer algo de ejercicio, aquí en Cuernavaca, y, este, pues, me voy a meter a un club, este, que me conviene en cuanto al precio, lo que estaría más cerca está al doble, y, bueno, sé que tengo que hacer algo físicamente para mi cuerpo, porque si, aparte de haber subido 10 kilos, este, pues, ya estoy en la edad en que tengo que hacer algo por el cuerpo, pues, tan sencillo, y, ahora sí que ahí ni es vanidad, es nada más bien por salud, entonces, esa es otra acción, ¿no? es uno de los pendientes que hay todavía, igual, bueno, en otro campo, ¿no? que sería entretenimiento, bueno, pues, ya tengo plenadas las vacaciones, que había comentado, y así te vas cada uno de los campos, ¿no? toda la diversidad, o la complejidad, que nos constituye como ser humano, entonces, ahí puedes hacer como tu lista, de, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿cómo puedo mejorar esto? ¿no? Y, bueno, pues, lo mejor es apuntarlo, porque luego, si lo tenemos nada más anotado, mentalmente, se nos va olvidando, y así, este, le podemos manifestar con mayor facilidad, me pasé trece minutos hablando de la primera carta, Dios santo, bueno, prosigamos, para el día lunes y martes, la carta dice, abundancia, se repite nuevamente la abundancia de la semana pasada, y dice, Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente, y de mi yo supremo, ahora, soy digno de recibir, que bueno, que bella la carta, ¿no? Y, este es muy buen ejercicio, habemos personas que nos cuesta mucho trabajo recibir, yo ya lo he estado aprendiendo, todavía tengo que aprender un poco más, este, y hay otras personas que les encanta recibir, y no son capaces de dar, que es la parte contraria, entonces, bueno, acá realmente es abrir los brazos de un extremo al otro, como en el video que sale del libro Canalizando a los Ángeles, ¿no? Y con mucho amor decir, sí, gracias, universo, recibo con amor todas las bendiciones, la abundancia, el beneplácito, ¿no? y pues la abundancia es mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar, mucha salud, mucha armonía, mucho dinero, ¿no? pero hago hincapié que el dinero lo cuento al final, porque mucha gente ve la abundancia primeramente por la parte material, que no está mal, pero no es nada más eso, ¿no? son varios factores, bueno, ya uno de mis hijos saludó, este, para el miércoles y el jueves, la carta dice, paciencia, es el arcángel Sandalfón y dice, ayúdame a ser paciente, entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas, bueno, así que, sin criticar al universo, creo que ya es como una burla un poquito de la paciencia, porque hemos tenido que practicar la humanidad entera la paciencia, durante este tiempo de la pandemia, que ya es año y medio, y este, bueno, yo he tenido que ser muy paciente también en cuanto a mis padres, ¿no? este, entonces, bueno, nos piden practicar un poquito más la paciencia, como consejo, y ahora el consejo para mí, y quien lo quiera para hacer también que lo haga, tal vez, meditar estos días, el lunes y martes, y también el miércoles y el jueves, para que realmente ya estemos en ese centro de paz interna, de serenidad absoluta, donde nada nos mueve de nuestras casillas, y entonces podemos ser lo suficientemente pacientes, ¿ok? es como consejo, autoconsejo también, muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, naturaleza, y es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración, somos parte del todo, escucha a tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz, entonces bueno, este, de una manera personal, yo ahorita, pues como he dicho, ya estoy tomando acción en cuanto a mi cuerpo, ¿no? de sacar citas con el dentista, con el dermatólogo, con todos los pendientes que había, que no se podía hacer nada por la pandemia, ¿no? y igual, pues lo que decía, de hacer algo de ejercicio, en un, en un gym, y bueno, este, aparte de eso, esta carta, de la naturaleza, la madre naturaleza, o sea, las plantas, etcétera, este, de tener contacto, yo lo he notado muy importante, el, el tocar una planta, el, el pisar el pasto, con los pies descalzos, ¿no? es, es, se siente luego, luego un cambio energético, ¿no? y, y, y como te recontactas con, con la madre naturaleza, y esta parte femenina, es la energía femenina, que nos están pidiendo contactarnos con, ¿no? y el sol, por ejemplo, pues representa la masculinidad, y la fuerza, entonces, bueno, en ese sentido, conectarnos con el sol también, aquí también hago un paréntesis, en cuanto a tipo de piel, ah, ten un poco de cuidado, porque los, rayos ultravioleta, pues, se permean más, hoy en día, que hace 20 o 30 años, y por más radiación, que recibamos de estos rayos, pues, más daño, a la piel hacen, y bueno, dependiendo de tu genética, de tu tipo de piel, pues, bueno, puede dar alteraciones ahí, que podrían ser precancerígenas, o cancerígenas, etcétera, entonces, bueno, lo importante es tomar precauciones, yo no digo que vivas una vida como Drácula, pero sí, tener una protección solar, o fotoprotector solar, que de hecho, es mi caso, entonces, bueno, la otra es, que se me ocurre aquí con la naturaleza, bueno, pues ya sé que tengo un viaje planeado, para estar en contacto con la jungla, de hecho, ¿no? a ese grado de naturaleza, pues, y por último, tu propia naturaleza, es contacto con tu esencia, con tu propio ser, ¿no? Cada uno de nosotros lo conoce, se conoce, y es importante hacer este contacto, ¿no? Y, pues, lo puedes hacer ya desde acá, ¿no? que sea con la meditación, y la paz interna, y la paciencia, bueno, pues ahí ya, contactas con tu propia naturaleza, ¿ok? Bueno, esta carta es adicional, es para todos nosotros, muy en especial, para quienes celebran algo, o cumplen años, la carta dice lo siguiente, serenidad, miren como había hablado de la serenidad, pues aquí nuevamente, entonces, bueno, creo que de hecho, esta acción, es más interna, que externa, de lo que, ahorita, ya descubriendo las cartas, en completo, porque nos están pidiendo, realmente, hacer ejercicios de meditación, no se me ocurra otra cosa, pero para encontrar ese sitio, de serenidad, de paz interna, ¿no? Y mantenernos así, serenos, tranquilos, benévolos, ¿no? Que nada nos saque, de nuestras casillas, que todo es, fluya en armonía, en paz, en tranquilidad, en bienestar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la acción, que nos están pidiendo tomar, y me llama la atención, porque yo primero me fui, por una acción, física, ¿no? De ya vamos a tomar las riendas, y vamos a hacer esto, y vamos a planear aquello, pero aparentemente, es más una acción interna, ¿ok? Bueno, pues espero que pases una semana extraordinaria, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, celebran algo, recuerda, puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo, todos los días, cada día es una oportunidad nueva, eres luz, provienes de la luz, y vas hacia la luz, la vida misma, es una experiencia, más, que adquiere el alma, el alma significa movimiento, y yo estoy convencido, que vivimos varias vidas, no solo una, y durante toda esta existencia, vamos adquiriendo, sabiduría, experiencia, y demás, para volver enriquecidos, a la fuente misma, es, importante que sepas esto, que no te lo tomes tan en serio, pero, que si, aproveches, el que hayas, venido a este mundo, para cumplir con diferentes misiones de vida, todos tenemos diferentes, la principal, para todos nosotros, son dos, una, es disfrutar de la vida, y la otra es, redescubrir el amor propio, y realmente el amor propio, no el ego, no la vanidad, ok, te deseo lo mejor, te mando un abrazo de luz, agradezco a cada uno de ustedes, que comparte estos videos, los hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté, y, 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 y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!